Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ha llegado el momento de examinar el resto de las palabras bandera y de las palabras dragón. Una vez más recordamos, llamamos palabras bandera, a aquellas que tienen un gran poder de convocatoria. Palabras que también causan desconcierto, porque cuando nos dicen, usted está en contra de la igualdad, uno siente, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Son palabras que tienen mucha fuerza. Cuando le dicen a uno, usted quiere una sociedad donde todos quepamos, o usted quiere una sociedad con privilegios, una sociedad con discriminación, van unidas, ¿no? Las palabras bandera, las palabras dragón. Para que uno tenga algo claro en la cabeza, la idea fundamental es esta. Cada una de esas palabras tiene un valor. La inclusión es importante, la igualdad es importante, lo natural es importante, la libertad es importante, todo es importante. O sea que nuestra actitud no es de rechazo a esas palabras, nuestra actitud es de discernimiento, y por eso aquella palabra que hemos repetido, distingo. ¿Te gusta la igualdad? Sí, pero depende de qué clase de igualdad. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero, esa es la respuesta frente a las palabras bandera. La libertad, que cada uno haga de su vida como quiera, sí, pero, no toda libertad, no toda libertad. Los que son papás y los que son maestros, inmediatamente no entienden. Un papá sabe que quiere hijos, no quiere robots, no quiere esclavos, quiere hijos, y querer hijos, seres humanos, libres, es algo hermoso. Pero, ¿quieres que tu hijo sea libre, por ejemplo, de embarazar a la vecina? Esa no es la libertad que yo quiero para mi hijo. ¿Quieres que tu hija amanezca borracha, vomitada en una calle? No, esa no es la libertad que quiero para mi hija. Entonces, la respuesta, por favor, para sus apuntes, la respuesta frente a las palabras bandera siempre es, sí, pero, ¿tú quieres igualdad? ¡Claro, claro, pero! Vamos a ver qué clase de igualdad. No toda igualdad, no toda igualdad. Y así para las demás palabras. Esa es la clave, para que lo tengamos bien claro. Y sobre todo para evitar el desconcierto y el desaliento. En esta predicación y en las que siguen, ustedes se van a dar cuenta que este combate, porque es un combate, este es un combate, este es un combate muy duro, porque va a ser de todos los días, hasta el final de nuestra vida. Esto no va a cambiar. Ustedes no se imaginen que de aquí a un año la gente va a entrar en sensatez y va a decir, oye, hay que tener respeto por los homosexuales, pero eso no significa probar el matrimonio gay. La gente no va a cambiar de aquí a un año. La gente no va a cambiar de aquí a cuatro años, a cinco años, a diez años. No van a cambiar. No van a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la lucha va a ser muy larga. Y Jesús nos dice, cuando uno va a presentar combate, uno tiene que saber de qué tamaño es el combate. Y cuando uno va a edificar un edificio, uno tiene que saber de qué tamaño es el presupuesto que necesita para avanzar en su edificio. Entonces, palabras bandera, la respuesta general es, sí, pero. Y en aprender cuál es el pero, está el éxito en una conversación. En saber presentar ese pero. Lo vimos, por ejemplo, con la libertad. ¿Quieres la libertad? Sí, pero. Si tú entiendes libertad, como hacer lo que se te dé la gana, en esa libertad yo no creo, porque hay gente experta en manejarle las ganas a los demás. Fíjate lo claro que está el sí, y está claro el pero. ¿Tú crees en lo natural, que es importante en lo natural? Claro. Yo creo que es natural, por ejemplo, que una mujer tenga su periodo cuando tiene que tenerlo con su cuerpo. Y no creo que sea natural llenar de hormonas el cuerpo de una mujer para que no menstrue. Eso no es natural. O sea que yo sí creo en lo natural. ¿Tú también crees en lo natural? Ah, no, 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 espérate. Es que hay que aplicar anticonceptivos. Pero los anticonceptivos son antinaturales. Esas son las contradicciones de la gente. Ustedes y yo hemos conocido a esas jovencitas que están muy pendientes de sus rutinas, de ejercicios, de su dieta orgánica, y ahora se está poniendo de moda la dieta sin gluten. Como si el gluten fuera el nuevo veneno. Ay, nos llenan la cabeza de cada cosa. Entonces la muchachita bien bonita cuidando su cuerpo, cuidando su figura, alimentos orgánicos, mucha fibra. Siempre una botella de agua, por ahí anda una. Siempre una botella de agua. Tome y tome agua. Su consigna es acabar con el acueducto. Tome y tome agua. Y todo orgánico. ¿Qué maravilla? ¿Te gusta lo natural? Claro, padre. Me gusta lo natural. Ah, entonces tienes tus periodos normalmente. No, no, no. Hace como un año que no tengo periodo porque yo me puse un parche porque yo tengo relaciones con mi novio. ¿Y qué tan natural es que a una mujer se le bloquee la menstruación? ¿Qué tan natural es eso? Pues, pues, pues es que yo soy libre, ¿no? Y cada una es dueña de su cuerpo, entonces sale por otro lado, ¿no? La gente que está en contra de la vida, en contra de la familia, porque eso es estar en contra de la familia, está repleta de contradicciones. Y el sí, pero, es para eso, para que la gente descubra sus contradicciones. Date cuenta que tu posición es contradictoria. Cuando te hablo de libertad, tú me dices que es hacer lo que quieras, pero parece que desconoces la tarea de los expertos del marketing. Ellos saben cómo convencernos de cualquier cosa. Bueno, no necesariamente a nosotros, quiero decir a la sociedad. Ese es el trabajo de ellos. ¿Cómo hacer para que el aborto entre en una sociedad? Lo hicieron en Chile, lo hicieron en Colombia, lo hicieron en México, siempre hacen lo mismo, siempre empiezan con los casos extremos. Niño con malformaciones. Niño bruto de violación. Siempre empiezan con los casos extremos. Es una estrategia demasiado bien conocida. La han repetido en todas partes. ¿Cómo es posible que todavía la gente no despierte que nos están vendiendo el mismo zancocho en todas partes? El mismo plato, la misma sopa nos dan en todos los países. La misma. Siempre es lo mismo. ¿Y por qué? Porque el impacto emocional de una violación produce tal grado de desconcierto, indignación, tristeza, que la persona queda lista para matar. Y cuando ya tiene el revólver cargado le dicen dispárele ese efecto. Listo. Hecho. ¡Bum! Se acabó. Se acabó el problema. Porque la gente tiene la idea de que abortar es deshacer el tiempo. Porque la gente tiene la idea de que abortar es deshacer el embarazo. Pero como dice hermosamente una frase feliz, abortar no te desembaraza. Abortar te hace mamá de un niño muerto. Abortar no desembaraza. El embarazo ya sucedió. La criatura ya existe. Lo que puedes hacer es matarla. Pero ya existe. Tú no puedes deshacer la existencia de esa criatura. No la vas a deshacer. La vas a matar. Sigamos un poco con nuestra lista. Ustedes se darán cuenta que los temas ya más o menos se repiten. Está el asunto de los derechos. Lo puse ahí fundamentalmente por una mentira que nos vienen repitiendo hace mucho tiempo. La mujer tiene derecho a su cuerpo. La mujer es dueña de su cuerpo. Así dice el argumento. Por consiguiente como la mujer es dueña de su cuerpo la mujer puede disponer de el embarazo. del producto del embarazo. Como argumento es una tristeza. ¿Tiene derechos la mujer? Sí, pero. Acuérdate, no se te olvide. sí, 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 pero. El derecho de la mujer no es derecho sobre el embrión ni es derecho sobre el feto porque el embrión no es una prolongación del cuerpo de la mujer. si una mujer por ejemplo tiene una verruguita en la espalda el dermatólogo le recomienda mejor te quitas esa verruga le hacen una muy pequeña intervención quirúrgica se quita la verruguita y desapareció. Esa verruga que le quitaron de la espalda a esa mujer puede ser más grande que el embrión que la misma mujer tiene en su vientre. Entonces el argumento de los abortistas es así como la mujer tiene derecho a quitarse la verruga la mujer tiene derecho a quitarse el embrión. Ah, qué interesante este argumento como nosotros somos amantes de la ciencia ustedes se dan cuenta que yo prácticamente no he citado ningún texto bíblico lo he hecho adrede por supuesto que yo amo la palabra de Dios por supuesto que en la palabra está la fuerza de conversión pero hay que saber que como nos enseña Santo Tomás de Aquino cuando se va a entrar en conversación cuando se va a entrar en discusión con una persona hay que partir de aquello que la persona acepta porque si yo entro en discusión con una persona sobre el tema del aborto y yo le digo es que Dios es dueño de toda vida ya de una vez me descarta entonces yo tengo que saber al discutir con una persona cuáles son las bases que la persona si va a aceptar eso es parte es un principio apologético muy importante entonces el argumento de el abortista o casi siempre la abortista es así como la mujer puede quitarse la verruguita de la espalda la mujer puede quitarse el embrión que bien entonces hablemos de ciencia examinemos cual es el código genético de las células de la verruguita y examinemos el código genético del embrión oh sorpresa el código genético de la verruguita es el código genético del resto del cuerpo de la mujer porque resulta que una mujer lo mismo que un varón tiene su código genético en cada una de las células de su cuerpo de manera que las células de la punta de tu pie o las células de tus ojos o las células de tu tráquea o las células de tu útero contienen el mismo código genético mujer la verruguita tiene el mismo código genético el embrión oh sorpresa el embrión no porque el embrión no tiene el mismo código genético porque el embrión es otro ser humano es otro ser humano es vida humana que está creciendo en ti pero no es parte de tu cuerpo por eso incluí la palabra derechos porque con eso se hacen muchos argumentos falsos se construyen muchos argumentos falsos el embrión no es parte de ti así de sencillo no es parte de ti otros hablan de los derechos en otros argumentos como por ejemplo como yo mando sobre mi vida como yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que yo quiera entonces yo puedo por ejemplo operarme para tener un cuerpo distinto del que yo tuve al nacimiento porque yo tengo derecho sobre mi cuerpo entonces pues ahí viene la historia de los transexuales la mayoría de los cuales son hombres que quieren tener cuerpo de mujer lo otro también sucede pero es menos frecuente entonces el hombre que quiere tener cuerpo de mujer porque tiene derecho a hacerlo tiene derecho a hacerlo se afirma esa palabra la palabra derecho bueno lo que a mi me parece más extraño de esto es que en muchos países la ley obliga a que el estado pague ese tipo de operación usted fíjese lo que eso significa cuántas personas en nuestros países pobres o de riqueza mal distribuida digo mejor cuántos pobres en estos países nuestros mueren por falta de un tratamiento médico y el estado tiene que pagar una operación de cambio de sexo es decir en la escala de las prioridades y en la escala de los derechos así están las cosas lo mismo sucede con la eutanasia cuando la eutanasia se convierte en un derecho cuando el aborto se convierte en un derecho el estado tiene que pagarlo el estado significa los impuestos de todos eso significa que si yo no estoy convencido del aborto de todas maneras mi dinero de impuestos tiene que pagar abortos aunque yo no estoy de acuerdo con la eutanasia mi dinero de eutanasia tiene que pagar mi dinero de impuestos tiene que pagar la eutanasia de otro entonces fíjate donde queda el derecho a disentir que pasa que pasa con mi derecho a no estar de acuerdo quien respeta mi derecho supongamos que tu por ejemplo no estas de acuerdo y yo estoy de acuerdo con que tu no estes de acuerdo supongamos que tu no estas de acuerdo con el uso de energía nuclear el gobierno decide montar una planta nuclear tu tienes derecho a protestar tienes derecho a protestar porque tu no estas de acuerdo con eso están utilizando tu dinero para algo en lo que tu no crees y algo que tu consideras perjudicial entonces quiere decir que existe el derecho a protestar entonces existe el derecho a protestar en contra del aborto pero ya sabemos lo que pasa a las personas que protestan en contra del aborto los llaman acosadores y los meten a la cárcel entonces fíjate la condición en un país como Francia o en un país como Canadá tu tienes que pagar con tus impuestos que se financien abortos con los que no estas de acuerdo y te roban el derecho a protestar porque si protestas te meten a la cárcel por acosador donde están mis derechos entonces así nos roban los derechos entonces tú hablas del derecho del transexual tú hablas del derecho del homosexual yo hablo de mis derechos también no existe entonces el derecho a no estar de acuerdo si van a hacer una planta nuclear y yo no estoy de acuerdo yo puedo hacer una protesta yo puedo hacer una protesta entonces yo protesto porque no quiero que se utilice energía nuclear porque no creo en la manera como se disponen los desechos nucleares porque creo que eso arruina el medio ambiente entonces el que no está de acuerdo con la planta nuclear si puede protestar y el que no está de acuerdo con que utilicen su dinero de impuestos para matar ese no puede protestar entonces date cuenta como la ley es una gran mentira en estos países en Canadá en cuanto al aborto la ley es una gran mentira es una payasada porque de lo que se trata fundamentalmente es de imponer un modo de hacer las cosas y ni siquiera puedes protestar Canadá es un país muy bello en cuanto a la naturaleza y hay mucha gente muy hermosa en Canadá muy bella muy bella gente y hay familias muy hermosas también pero Canadá es un desastre en cuanto a la ley desastre este tipo de leyes son un desastre tú no puedes protestar no puedes hacer nada para sorpresa mía tú no puedes tener una emisora católica en Canadá no puedes tenerla tú no puedes tener una emisora de radio que sea católica muchos de ustedes conocen una cadena de emisoras que se llama Radio María existe en muchas partes del mundo Radio María no puede existir en Canadá ¿por qué? porque resulta que la religión fomenta el odio según ellos de manera que tú no puedes tener una emisora que sea católica si tú quieres tratar el tema religioso tú tienes que darle una hora a los musulmanes una hora a los ateos una hora a los budistas una hora a los mazones una hora a los protestantes una hora a los católicos pero tú no puedes tener una emisora que sea solo católica ¿dónde están los derechos? ¿dónde están los derechos? ¿dónde está el derecho a disentir? ¿dónde está el derecho a la libertad de conciencia? más de 130 mil dólares esa fue la multa que le pusieron a una panadería a una pastelería recientemente en Estados Unidos ¿por qué? porque los dueños de esta pastelería cristianos convencidos no quisieron hacer una torta de bodas para dos lesbianas las lesbianas demandaron a la pastelería porque no les hicieron su pastel la corte juzgó el caso y lo juzgó a favor de las lesbianas y le puso una multa de 130 mil dólares a ellos entonces ellos protestaron y la corte les dijo que ellos no podían protestar el juicio que se había hecho esa es la tolerancia esa es la libertad esos son los derechos somos tan poquitos en este retiro tan poquitos y sin embargo yo quisiera que estas palabras llegaran a millones y millones de personas porque la gente cree que el tema de los homosexuales es dejemoslos tranquilos que tengan un poquito de ternura ya ves donde está la ternura de las lesbianas ya ves donde está además de su vida como la quieren llevar ya se echaron al bolsillo 130 mil o 140 mil dólares o lo que haya sido esa es la ternura de las lesbianas tan bonitas ellas tan tiernas de ellas esa es la ternura del homosexual esa es exactamente en toronto la marcha la marcha más grande de todo el año es el orgullo gay gay pride parade es la más grande en toronto canadá un grupo de cristianos dijeron nosotros queremos hacer la marcha del orgullo cristiano no vamos a ofender a nadie simplemente queremos contar que somos felices de ser de cristo el gobierno no les dio permiso ¿sabes lo que les dijeron? ¿sabes lo que les dijeron? hay muchas calles que están en reparación no hay ninguna calle donde ustedes puedan hacer su desfile en todo toronto yo no sé si tú tienes idea del tamaño de la ciudad de toronto en todo toronto no hay una calle donde se pueda hacer el desfile del orgullo cristiano pero el desfile más grande de todo el año es el desfile del orgullo gay para eso todas las calles están listas ¿y dónde están los derechos? ¿cómo funcionan los derechos ahí? ¿me quiere explicar por favor cómo son los derechos? ¿cómo funcionan? ya les comenté lo que sucedió en el último desfile del orgullo gay en Nueva York como un par de homosexuales agarraron a escupir a un sacerdote porque llevaba su sotana ¿por qué esos homosexuales no están en la cárcel? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la muchacha que reparte rosas en los abortuarios está en la cárcel y le prolongan el tiempo de cárcel y los homosexuales que escupen sacerdotes se ríen salen en la foto y siguen con su orgullo gay entonces esto es importante para la charla donde vamos a hablar de cómo cuál ha de ser nuestra actitud nuestra actitud no puede ser la falsa compasión esa idea de que pobrecitos han sufrido mucho no 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 esos seres humanos son perfectamente capaces de demandar por 200 mil por 300 mil dólares a una pastelería porque por supuesto el propósito es ah es que tú no me vas a hacer mi torta de boda pues yo acabo con tu negocio por supuesto una pérdida de 200 mil dólares para un negocio de tamaño medio es empujar hacia la bancarrota de lo que se trata es tú no me apruebas mi boda con mi amiga ah bueno entonces yo acabo tu pastelería y te pudres entonces dejen ustedes de pensar por favor que estos son simplemente actos de comprensión que el tratamiento con el gay es un acto de comprensión un acto de misericordia porque pobrecitos pobrecillos la verdadera misericordia supone acercarse a las historias tantas veces atormentadas de estas personas esa es la verdadera misericordia acercarse con respeto por supuesto con respeto con amor basado en Cristo acercarse a esas historias y ayudar a que sean esas historias las que empiecen a sanarse poco a poco nuestro primer propósito no debe ser como hago yo para cambiar al homosexual no nuestro primer propósito debe ser ayudarle a la persona a leer su historia desde una nueva luz pero por favor no caigan ustedes en la falsa compasión porque ya ven como son estos personajes bien capaces de escupir curas a la cara bien capaces de acabar con un negocio porque no me hiciste mi torta yo quería mi torta como no me la hiciste se pudre se acaba tu negocio y donde están los derechos donde están donde están los derechos del no nacido donde están donde están los derechos del enfermo ¿sabes? la noticia de hace 15 días yo siempre les traigo noticias frescas la noticia de hace 15 días no sé si fue Blanda o Bélgica uno de esos países que pronto legalizaron la eutanasia hay quejas de los capellanes de los hospitales ¿sabes por qué? porque los administradores de los hospitales de manera rutinaria preguntan a los enfermos que están graves ¿usted cuando piensa morirse? tú imagínate ese cuadro una persona anciana y enferma sola en un hospital porque las familias abandonan a sus ancianos esta persona está solo está enfermo y le preguntan cada día ¿usted cuando piensa morirse? si eso no es una tortura psicológica ¿qué es? ¿para qué les preguntan eso? para que ellos de manera libre escojan la eutanasia claro después de dos o tres semanas de esa pregunta la persona dice yo creo que ya llegó el momento ya no los canso más ya no les gasto más el presupuesto buena decisión bien por esa mañana mismo mañana mismo lo despachamos ¿y dónde están los derechos de ese enfermo? se están respetando los derechos de ese enfermo cuando a esa persona se le pregunta casi cada día ¿cuándo piensa morirse? es que pocas preguntas son más insultantes pocas preguntas son más agresivas especialmente para una persona mayor especialmente para una persona enferma precisamente una de las crisis psicológicas de las personas mayores es me estoy volviendo una carga aún las personas sanas cuando llegan a una edad avanzada empiezan a preocuparse por eso y a esa persona que ya de suyo tiene esa inquietud se le agobia con este tipo de pregunta ¿cuándo piensas morirte? ¿eso dónde sucede? ¿eso sucede en las selvas del África profundo donde el salvajismo impera? no eso sucede en lugares tan civilizados tan civilizados como Holanda como Bélgica ese es el rostro de la eutanasia por supuesto cuando nos venden la eutanasia siempre nos presentan el caso del enfermo que está sufriendo padece sin cesar día y noche y quiere déjenme morir déjenme morir pero nadie lo deja morir lo mismo que para probar el aborto siempre nos presentan el caso la niña que fue violada y ahora le toca seguir con el embarazo eso se llama manipulación emocional y eso lleva naciendo los 20 30 40 años no es ya tiempo de que aprendamos la lección ¿por qué la gente sigue cayendo en eso? yo no lo entiendo el libreto está escrito hace rato siempre hacen lo mismo una vez que se abre la puertecita entonces siguen ampliaciones de la ley ¿qué se hace muchas veces para cortar un material duro? se mete una cuña ¿no? y luego se va golpeando la cuña se va golpeando la cuña y se va abriendo así funciona la eutanasia así funciona el aborto la cuña ¿qué es? niña violada aborto terapéutico esa es la cuñita que se mete y luego empiezan a golpear imagínate que en muchos países incluyendo Estados Unidos incluyendo México si una niña de 15 años llega a un bar y dice quiero tomarme un tequila le dicen tú no puedes pedir un tequila eres menor de edad si esa niña sale de ahí y se va a una tienda y dice quiero un paquete de cigarrillos le dicen chiquilla tú no puedes comprar cigarrillos eres menor de edad si esa misma niña se va a una farmacia y dice quiero una píldora del día después aquí tiene señorita cuál es la lógica porque la gente no se da cuenta de lo que están haciéndonos qué pasa con la cabeza de las personas si un muchacho de 16 años llega a una farmacia y dice quiero tomarme unos esteroides para desarrollar músculos la ley en la mayor parte de los países que conozco dicen no te puedo dar eso si ese mismo muchacho quiere comprar anticonceptivos la mayor parte de los cuales de hecho son abortivos aquí los tiene señor si la mamá le pregunta a la hija ¿por qué compraste esto? la hija puede denunciar a la mamá la mamá no puede oponerse a que la hija compre píldoras abortivas porque la píldora del día después ustedes saben que es abortiva básicamente ¿qué es la píldora del día después? es tomar las hormonas que una mujer segrega o produce en un mes multiplicar esa dosis por 15 es decir es decir es una bomba de hormonas más o menos 15 veces la dosis de hormonas que produce una mujer en un mes se la dan en una sola pastilla eso produce un shock brutal que impide la anidación si ha habido concepción esa es la píldora del día después pero resulta que si una mamá va a oponerse a que la hija compre esa pastilla la mamá es culpable ante la ley ¿dónde están los derechos de la criatura concebida y dónde están los derechos de los papás a educar a sus hijos? ¿dónde están? estamos hablando de derechos en un número creciente de estados de los Estados Unidos de América si una mamá encuentra cajas llenas de marihuana con las que la hija o el hijo prepara sus rollos el nombre que tenga en cada lugar cachos dicen en muchos lugares el cacho de marihuana si la mamá si el papá le protesta al hijo el hijo ya sabe lo que hace llama a la policía por hostigamiento de los papás ¿dónde están los derechos de los papás para educar a sus hijos? qué bueno que lleguemos al tema de los derechos ¿no? qué bueno quieres que hablemos de derechos de transexuales y derechos de lesbianas bueno yo quiero hablar también de los otros derechos qué bueno vamos a hablar de los otros el derecho del niño concebido el derecho del enfermo terminal el derecho de los papás para educar a sus hijos y ustedes entienden que yo hago como sacerdote como predicador yo hago todo lo que puedo yo hago todo lo que puedo pero si no hay abogados peruanos que den la pelea esto se pierde esto se pierde si no hay asociaciones de médicos que den la pelea esto se pierde y lo que digo de Perú lo digo de Chile y lo digo de Argentina y Uruguay en cada país y en cada lugar o sea no necesitamos únicamente sacerdotes no necesitamos únicamente predicadores necesitamos guerreros necesitamos soldados gente que dé la pelea ahí en el frente de batalla necesitamos maestros en Polonia un médico se negó a practicar un aborto lo denunciaron como fruto de la denuncia lo destituyeron de supuesto él era director del hospital lo destituyeron como director que hizo el hombre logró reunir tres mil apoyos de tres mil médicos con esa fuerza de tres mil médicos apoyándolo recurrió la sentencia efecto lo volvieron a poner en su sitio o sea le devolvieron su cargo siguiente paso el hombre va a demandar por daños y perjuicios entiéndanme ese es el único camino el único camino es uniones asociaciones de médicos de maestros de padres de familia cada uno de nosotros solo lo único que puede hacer es agarrarse la cabeza y decir que mal que está el mundo oye pero que perversión pero como se les ocurre hacer eso pero que cosa tan horrible y ahí nos vamos a pasar la vida que cosa tan horrible que cosa tan degenerada ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío hasta dónde vamos a llegar hay que hacer asociaciones pero las asociaciones tienen que ser de laicos porque claro apenas aparece el sacerdote no, 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 no este no es un problema con la iglesia quédate con tu religión reclúyete en tu sacristía desaparece de nuestra mirada a los sacerdotes nos tratan como si fuéramos el demonio en estas discusiones los españoles que son expertos en blasfemar así como tienen grandes santos se inventaron el lema aquel quitan vuestros rosarios de nuestros ovarios no mezcléis religión con este asunto eso no significa que yo sea cobarde pero si significa que voy a necesitar tanto tiempo explicando que mi argumento no es religioso sino que es científico que ese tiempo es tiempo que yo pierdo entonces se necesitan asociaciones de laicos necesitamos asociaciones de maestros pro vida necesitamos asociaciones de médicos pro vida necesitamos asociaciones de notarios pro vida porque muchas veces hay que hacer colapsar la institución un grupo de médicos en una pequeña población en España se declararon todos pro vida entonces resulta que destituir a un médico es fácil pero cuando todos los médicos de un hospital dicen ninguno de nosotros va a practicar un aborto ya es más difícil destituir a 20 médicos o a 30 médicos de una vez es el único camino el único camino es ese asociaciones asociaciones muy fuertes cuando el médico este se presenta ante la ley de su país de Polonia Polonia debería ser un país mucho más coherente pero bueno en todas partes se ven exabruptos cuando este médico se presenta con otros 3 mil médicos y dice tengo esta protesta y aparecen los nombres y los registros médicos de 3 mil colegas con sus firmas ya la ley dice aquí aquí ya toca hacer algo ¿cuál es el nombre que tiene esa manera de obrar? ese nombre ya lo conocieron muchos cristianos en el siglo XX y es una palabra que yo quiero que escriban militancia 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 significa organizarse para contraatacar 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 no significa insultar a nadie contraatacar no significa calumniar contraatacar no significa hacer trampa contraatacar no significa burlarse de nadie contraatacar significa que no vamos a permitir que se pisoteen más los derechos de las niñas peruanas de los niños peruanos de nuestras familias no lo vamos a permitir más eso se llama militancia me comentaba una mujer muy valiosa una peruana muy comprometida en las marchas por la vida y las demás actividades que se han hecho aquí me comentaba una joven peruana me decía que ella vio con sus ojos como en el aquí se llama congreso o se llama parlamento en el congreso como en el congreso había personas que pasaban de despacho a despacho congresista por congresista haciendo propaganda a la ley del aborto quien paga a esa gente porque eso vale dinero son días enteros haciendo lobby se llama eso días enteros haciendo lobby sobre las fuerzas oscuras que están detrás de esto vamos a hablar en nuestra siguiente predicación por ahora continuemos hemos hablado de derechos hemos hablado de dignidad entonces es muy parecido la dignidad de la mujer supone que es dueña de su cuerpo pero ya se está aclarado la dignidad la muerte digna queremos una muerte digna que bueno que bien ola muerte digna bien estamos de acuerdo que tienes tú por dignidad te parece muy digno que pase un médico cada día y le pregunte al pobre anciano que está ahí postrado y cuando piensa morirse usted eso te parece digno te parece digno de la especie humana te parece digno de la especie humana los abortos por decapitación sabías tú que hay momentos en los que se dan unos cocteles químicos salvajes para que la mujer expulse la criatura criaturas de cinco meses de seis meses es mucho mejor el aborto en esas condiciones porque resulta que todo lo que implique meter instrumentos quirúrgicos por ejemplo pinzas para cortar al bebé fácilmente produce infecciones o daños en la matriz entonces el modo de hacer un aborto que resulte menos dañino para la mujer es tratar de inducir una especie de parto prematuro para lo cual le dan un cóctel salvaje algunas mujeres mueren en esos procedimientos le dan un cóctel salvaje para que expulse como sea la criatura y siendo así las cosas hay bebés de esos que a los cinco meses y medio o a los seis meses nacen y todavía se mueven ¿qué se hace ahí? porque la idea era abortarlo pero nace y se mueve algunos incluso respiran bueno ese escalofriante lo que se hace se toma una tijera y se le corta la espina dorsal esa es la realidad del aborto ¿te parece digno eso? hay una declaración reciente de un médico que trabajó en un abortuario una médica no me acuerdo que trabajó en un abortuario cuando les dan las instrucciones para esos casos y una de las cosas que le dicen es agarren la tráquea hasta que deje de respirar ese es el manojo de células ¿te acuerdas que dijeron es un manojo de células? eso se llama aborto por decapitación ese que corta la espina dorsal ¿eso te parece digno? ¿eso es digno? ¿por qué no salen a luz las estadísticas esa es una pregunta que yo me hago de la cantidad de niños que han sido violados por parejas de homosexuales hombres ¿qué es lo que más quiere una pareja de homosexuales? tener un juguete ahí en la casa ustedes lo vieron en el video ese que se presentó ¿eso te parece digno? tomar a un niño y entregarlo a un par de homosexuales ¿cuántos de esos han muerto? porque esas estadísticas no salen a la luz ¿eso es digno? ¿eso es digno de un país? ¿eso es digno de la civilización? ¿te parece muy digno para no seguir hablando de cosas tan horrorosas ¿te parece muy digno esas estadísticas que te he presentado ¿te parece muy digno un país donde hay más mascotas que niños? ¿te parece digno un país donde la gente se muere de soledad? ¿qué quiere decir morirse de soledad? te voy a contar la historia más triste que conozco lo que es morirse de soledad en Japón hay unas máquinas en Japón que son como esas que sirven para vender gaseosas o para vender pasabocas venden machines las llaman en inglés ¿no? las máquinas esas de vender bueno hay máquinas de esas que sabes que compra la gente compran un número de teléfono ¿de quién? lo único que tú sabes es que es de una mujer al azar hombres solos meten dinero a esa máquina que les da el número de teléfono de una mujer para tener alguien con quien hablar y tal vez encontrar una amiga o algo ¿eso te parece digno de la raza humana? ¿que haya que echar monedas para que me dé el número de una desconocida para ver si puedo hablar con alguien para ver si puedo hablar con alguien con alguien con alguien con el que sea con la que sea ¿eso es digno de la especie humana? ¿te parecen dignos los cadáveres que se han descubierto cada vez más especialmente en Europa y en Estados Unidos no hace mucho ya hace unos años encontraron el cadáver momificado de un señor llevaba tres años de muerto de ese apartamento por supuesto salía un hedor cadáver que se está pudriendo finalmente la policía intervino entrar encontraron este cadáver sumamente descompuesto pero ya bastante momificado sentado en un sofá y lo que me parece más triste el aparato de televisión todavía estaba prendido tres años después ¿te parece que esa es una manera digna de vivir y una manera digna de morir? morirse frente a un televisor que fue la única compañía durante años y que se pudra tu cadáver frente a un televisor eso es digno de la raza humana es digno de la raza humana que haya tantos movimientos ecológicos para defender los bebés de las focas y haya tantas dudas a la hora de defender los bebés humanos por eso vi una vez una caricatura magnífica aparece un embrión un feto medio formado un feto medio formado que conversa con una especie de foca en el cielo y le pregunta a la foca ¿y tú por qué moriste? y le dice el bebé humano porque no fui foca por eso morí porque no fui foca si hubiera sido foca no me hubieran matado tan temprano eso es digno de la especie humana entonces ¿estamos de acuerdo con la dignidad? sí pero siempre el pero y saber presentar el pero estamos en el siglo 21 ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? tú todavía estás en la edad media y esto es del siglo 21 ya se admite el matrimonio gay ya se admite la anticoncepción ¿es el sufismo más triste que yo haya oído en un poco de tiempo? ¿qué tiene que ver el tiempo? estamos en el siglo 21 y eso significa que en el siglo 21 se volvió lícito robar porque estamos en el siglo 21 y el hecho de que estemos en el siglo 21 en el siglo 25 o en el siglo 15 no define lo bueno o lo malo de muchas cosas mejora tu argumento y no hay más que decir sobre eso lo mismo este otro hay que tener la mente abierta claro claro mente abierta por ejemplo mente abierta para recibir el magisterio Juan Pablo II ¿tienes la mente abierta para escuchar a Juan Pablo II? no, no, no yo no digo eso yo digo mente abierta para escuchar a los abortistas para escuchar entonces ¿por qué tu mente está tan abierta para unas cosas y tan cerrada para otras cosas? además que con la mente abierta pasa lo mismo que con la igualdad que decíamos antes y pasa lo mismo que con la inclusión mira como parte de la política de inclusión de la ciudad de Lima se ha asignado a 20 atracadores para que vivan cerca de tus hijos ¿qué opinas de esa política de inclusión? pues no me gusta mucho entonces la mente abierta no es un bien absoluto la mente abierta no es un bien absoluto tener mente abierta sí, claro tengamos mente abierta pero abierta ¿a qué? eso es la cosa ¿abierta a qué? tengo que abrir la mente a aceptar ¿qué? ¿y por qué tengo que aceptar? ¿ya te diste cuenta? sí Pedro ganó el amor sí qué bello ganó el amor para mí el amor ganó claro que el amor ganó en la cruz en la cruz el amor ganó clarísimo el 26 de junio de 2015 ¿ganó el amor? no no por eso me gustó mucho la pregunta ¿dónde está mi amigo? la pregunta tuya ¿qué es amor? esa pregunta es buenísima de las mejores preguntas de la noche ¿qué es amor? claro ¿amor es que yo me satisfago con una persona a la que yo llamo pareja? sea hombre, mujer, animal o cosa ¿qué es amor? y son tan tristes los argumentos que se presentan son tan incompletos que como lo han destacado muchas personas lo mismo exactamente los mismos argumentos que sirven para legalizar el matrimonio gay sirven para legalizar la poligamia o para legalizar cualquier cosa porque una vez que tú instauras como principio de tu argumento que basta con que sean adultos si se quieran dime ¿por qué no se pueden casar tres personas? ya en Brasil hubo un matrimonio de tres personas llegó allá a la notaría llegó un señor con dos esposas venimos aquí a legalizar nuestro matrimonio perdón ¿de quiénes? de los tres y la notaria quiero aclarar que la notaria sabe leer y escribir eso es importante aclararlo la notaria dice bueno yo no me tengo que meter en la vida de ustedes entonces aquí en la notaría 28 de la ciudad de Recife o lo que sea registro el matrimonio de Pedro con Juana y Clara sello listo registro el matrimonio aprobó ya esa jueza aprobó o notaria o lo que sea ya aprobó la poligamia si el sexo no importa ¿por qué va a importar el número? por ahí resultó un tonto diciendo no la línea de la historia va de la poligamia hacia la monogamia que tonto que tonto la línea de la historia no va para ninguna parte cuando el deseo es la única ley por supuesto que la gente no va a querer poligamia por las razones que aparece la poligamia en tiempos bíblicos pero la gente va a querer la poligamia porque quiere disfrutar sexo a tope como dicen los españoles a tope al máximo métale toda la potencia entonces ya en mi país tan vergonzoso en tantas cosas algunas cosas buenas tiene Colombia pero tiene tantas vergüenzas ya en mi país pasó que un señor le propuso a la esposa yo creo que ya estamos maduros para tener un trío un trío es que va a traer otra mujer para que comparta ahí cama con ellos la mujer no estuvo de acuerdo pues este tipo encendió a golpes a la esposa yo no estuve de acuerdo con un trío ¿qué pasa con esa mujer que no sabe que estamos en el siglo XXI en el siglo XXI todo se vale entonces date cuenta que lo de mente abierta y lo del amor es una tontería ganó el amor sí pero ¿cuál es el amor? ¿qué amor? ¿qué entiendes tú por amor? el amor el amor del señor ese que le dice a la esposa quiero traer una amiga para que los tres aquí gocemos porque él dice que él hace eso por amor para él y eso es lo peor para él eso es amor para él eso es amor y nos vamos a querer todos y tú vas a tener una experiencia bisexual nunca has sentido curiosidad de qué se sentirá con otra mujer vamos a disfrutar aquí vamos a tener amor abundancia de amor ¿qué opinas mi amor? entonces ¿qué amor? ¿de qué amor me hablas? bueno ahí terminamos la parte de las palabras bandera la parte de las palabras dragón es muy corta está la palabra discriminación es una palabra con la que nos amenazan continuamente la respuesta es efectivamente es que si hay que discriminar es que no todo vale es que no todo vale lo que hay que examinar es qué vale y qué no vale y por qué vale si llega un nuevo vecino a su barrio y le dice vecino mucho gusto mire me presento yo me llamo Pedro Alejandro y quería pedirle el favor de que me preste a su hija la de 11 años porque quiero irme un fin de semana y quisiera tener buena compañía y algo de placer me presta a su hija no y usted no se meta con mi hija y es que ya lo voy a denunciar a la policía pero me está discriminando hermano me está discriminando yo lo que quiero es una amistad con su hijita que está muy bonita usted me está discriminando si lo estoy discriminando yo no quiero que usted se meta conmigo todos discriminados todos nadie quiere que cualquier persona esté inmiscuyéndose en sus asuntos es que discriminar que es discriminar es discernir es separar entonces que significa discriminar discriminar significa que no todo vale entonces usted señor mente abierta usted como se llama yo me llamo Luis mente abierta don Luis mucho gusto Nelson Medina dígame una cosa para usted todo vale no no claro que no puedo hacer yo lo que quiera o puede hacer otra persona lo que quiera con su esposa con sus hijos con su mamá claro que no hombre no me ofenda usted está discriminando todos discriminamos porque todos sabemos que no todo vale punto así de sencillo no todo vale y si no todo vale quiere decir que hay cosas que no valen entonces hay que mirar que si vale y que no vale y lo que no vale no vale así de sencillo entonces no utilices la palabra discriminar como una especie de arma arrojadiza como una especie de jabalina como una especie de lanza que me tiras y me dices usted está discriminando como para que yo me asuste tú también discriminas todos discriminamos o que todo vale para ti yo puedo hacer lo que yo quiera con tu familia con tu cuerpo con tu gente claro que no ah pero es que tiene que ser con el acuerdo de las dos personas perfecto te parece bien si yo seduzco entonces a tu hija para que ella esté de acuerdo conmigo tú quieres que cualquier persona seduzca a tu hija para que tu hija voluntariamente se entregue hubo un crimen en el sur de España en Andalucía un señor de unos 30 años empezó a enamorar a una niña de 13 de 14 cuando la niña tenía menos de 15 años llevaba una vida sexual intensa muy muy intensa con ese señor que era parece que era como un caso patológico finalmente la muchachita se cansó o lo que fuera y dejó a este hombre y entonces este hombre decidió que había que matarla y la mató la mató porque lo había abandonado por supuesto que todos estamos de acuerdo en que es un crimen horrible que la haya matado pero lo que me parece más llamativo de esa historia tan trágica España-Andalucía siglo XXI lo que me parece más trágico es que los papás no podían oponerse a esa relación ¿sabe por qué? porque la niña voluntariamente decía estoy enamorada entonces los papás veían como este señor de unos 30 años de edad empieza a llevarle regalitos y empieza a llevarle cositas a la niña y regalitos caros la estudió mira te traje este perfume estuve dando una vuelta te traje este Chanel número 5 vale 150 euros te traje este Chanel número 5 mira me encontré con este sombrero y la niña muy materialista se da cuenta este es un sombrero de máxima calidad traído de las Bahamas y vale 40 euros la fue comprando en inglés hay un término que se utiliza para ese seducir a una persona menor psicológicamente incapaz de resistirse se llama grooming grooming g-r-o-o-m-i-n-g busquen por favor en internet esa palabra grooming g-r-o-o-m-i-n-g es eso que hizo este señor sabes una cosa no hay defensa para esos papás no hay defensa ¿por qué? porque mientras este señor no tenga una agresión contra la hija si él la intenta atacar o violar ahí se pueden llamar a la policía pero si este señor la espera fuera del colegio y le dice mira te traje este regalo ¿cuándo vamos a un cine? resulta que la ley de ese tiempo no sé si ha cambiado la ley en España creo que no la ley de ese tiempo permite a las niñas tener relaciones sexuales desde los 14 años o una cosa así eso significa que como es un derecho vuelve el tema porque es un derecho de la niña tener sexo los papás no pueden oponerse a que la niña tenga sexo entonces estos papás están viendo de manera impotente como a la hija la seduce la enamora una hija menor de edad como la enamora como empieza esta hija a quedarse con él y como empieza este señor a obsesionarse de un modo cada vez más enfermizo no con la hija con el cuerpo de la hija porque él estaba obsesionado era con el cuerpo de la muchachita cuando la muchacha por su propia cuenta o tal vez al fin o yo a los papás dice no yo me separo de esto el señor este se le dispara su psicopatía y mata a la muchacha que es lo que me llama la atención de esa historia que los papás no podían que no podían que no podían discriminarlo a ti te parece que eso es digno te parece que eso es justo te parece que eso es bueno lo único que hubieran podido hacer los papás y seguramente les dolerá hasta que se mueran no haberlo hecho lo único que hubieran podido hacer es que como ellos tienen patria potestad de la niña podían haberse mudado podían haberse ido por ejemplo a otro país pero imagínate la carga que tienen que tener estos papás decirnos vamos a mudar para desaparecer de este señor y si ese señor vuelve a aparecer allá no tiene manera de tenerlo ¿por qué? porque la hija dice no, él siempre me ha respetado él siempre me ha amado yo lo quiero mucho yo quiero entregarme a él y se acabó los papás no pueden hacer nada entonces ¿qué es discriminación? discriminación es la decisión que tomamos de qué aceptamos y qué no aceptamos en nuestra vida en nuestra familia en nuestro entorno y todos discriminamos sí y es bueno discriminar sí muy muy bueno discriminar es buenísimo porque si no se puede discriminar no se puede impedir un crimen como este que hemos dicho cada vez que los papás trataron de actuar legalmente la única pregunta era ¿pero él ha sido violento con ella? no la está acosando todos los días el término en inglés para eso es stalking cuando la persona está acosando la está acosando todos los días no ¿qué le ha hecho? seducirla es que le está dando regalitos no se puede meter a la cárcel a nadie por dar regalitos los papás impotentes veían como día a día el corazón de la hija se les iba yo conocí otro caso en mi país caso precisamente de una muchacha que ante los ojos de los papás fue seducida por otra mujer así así delante de los ojos de ellos la fue seduciendo la fue seduciendo hasta que la volvió su pareja esas cosas suceden cuando no se entiende este verbo eso es fanatismo no confundas mi firmeza con fanatismo yo tengo firmeza en mis convicciones como tú tienes firmeza en tus convicciones así que no me trates de fanático porque soy convencido tú también estás convencido si ves todo tiene respuesta sobre el tema del juzgar mira esto si tiene que ver con la Biblia porque es famosa la frase del Papa si un homosexual está buscando la voluntad de Dios ¿quién soy yo para juzgarlo? esa es la frase completa del Papa quiero destacar una cosa muy importante sobre el verbo juzgar recordemos que en la Biblia el único juez es el único rey que es el único Dios la palabra juez en hebreo del antiguo testamento se refiere fundamentalmente a Dios Dios designa algunas personas que en tiempos antiguos eran los llamados jueces por eso existe el libro de los jueces por eso se dice que Moisés juzgaba en tal parte entonces el único juez en la lógica de la Biblia el único juez es Dios y Dios comunica participa su poder a los profetas y a los jefes de su pueblo de manera que Salomón por ejemplo juzga el famoso caso de las dos mujeres que se peleaban un niño en la lógica del antiguo testamento no existe la división de poderes que propuso este hombre que me parece que se llama Montesquieu no en la lógica del antiguo testamento no existe poder ejecutivo poder legislativo poder judicial corte suprema de justicia eso no existe en el antiguo testamento en el antiguo testamento el único que ejecuta es Dios el único que legisla es Dios y el único juez es Dios y Dios participa de su poder ejecutivo legislativo y judicial a quien al rey entonces según esa lógica que es en la mente de Cristo juzgar juzgar es tomar el lugar de Dios y en que consiste pronunciar un juicio en el antiguo testamento es que las cosas hay que entenderlas desde el hebreo y desde el griego fundamentalmente desde el hebreo porque es la lengua de este pueblo que significa pronunciar un juicio que hace Dios cuando pronuncia un juicio en el antiguo testamento pronunciar un juicio es definir un destino eso es pronunciar un juicio definir un destino de manera que cuando Dios ha juzgado una causa quiere decir Dios ha establecido lo que va a suceder ese es el destino ese es el desenlace con estas dos aclaraciones de quien es juez y de que es juzgar entendemos la frase de Cristo cuando Cristo dice no juzguen lo que está diciendo es no pretendan ustedes tomar el lugar de Dios definiendo en donde va a acabar la historia de otra persona esta larga esa definición pero eso es exactamente eso es te la repito que significa esto es como un catecismo que significa no juzgar en los evangelios no juzgar significa no tomes el lugar de Dios pretendiendo que tú conoces o defines el desenlace de la vida de otra persona se lo repito no juzgar significa no tomes el lugar de Dios pretendiendo que tú conoces o defines el desenlace de la vida de otra persona o sea que el sentido de no juzgar no es que no opinemos sobre lo bueno y lo malo porque resulta que en el nuevo testamento encontramos una cantidad de gente que nos habla sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo entonces ellos serían los primeros desobedientes al mandato de Cristo por ejemplo en primera Corintios 5 el apóstol San Pablo habla de un terrible desorden sexual un hombre que resulta viviendo con la madrastra como si fuera su esposa un hombre que toma como esposa a la madrastra y entonces Pablo dice aunque no esté presente he juzgado ya así dice tal cual primera Corintios 5 leelo ahí está he juzgado ya y el juicio es expulso en ese tipo de la comunidad para que se arrepienta no para que se condenen para que se arrepienta entonces que quiere decir eso que si el mandato de Cristo de no juzgar significa no opinen jamás sobre el comportamiento de otra persona el primero que desobedece eso es el mismo Cristo y luego los que siguen desobedeciendo eso son los apóstoles el sentido de no juzgar no es no opinen del comportamiento de otra persona porque si hay veces que hay que opinar del comportamiento de otra persona ¿quieres que te lo demuestre más? ¿recuerdas un pasaje del evangelio donde Jesús dice si tu hermano comete una falta corrígelo a solas? yo hago una pregunta cuando yo me acerco para corregir a mi hermano que cometió una falta yo le tengo que decir que cometió una falta ¿cierto? eso sería eso sería juzgar entonces el sentido de no juzgar ¿cómo va a ser que el mismo Cristo que nos dijo no juzguéis es el mismo Cristo que nos dice ve y corrija a tu hermano por favor ejercer esta función cerebral por favor ejercerla ejercer activar Dios mío activar activar la cabecita ¿cómo es posible que el mismo Cristo que nos dice no juzguéis nos dice si tu hermano comete una falta corrígelo ¿cómo voy a corregir yo a mi hermano si no es para decirle cometiste una falta y si yo llego donde mi hermano le digo cometiste una falta y mi hermano me dice no me juzgues es absurdo entonces el verdadero sentido de no juzgar hay que tomarlo de las raíces hebreas hay que tomarlo de las raíces del antiguo testamento es ahí donde entendemos lo que significa no juzgar ¿qué significa no juzgar? significa no tomes el lugar de Dios pretendiendo que conoces el desenlace que conoces o defines el desenlace de la vida de una persona entonces si yo veo a una persona que lleva una vida desordenada sexualmente ya se trata de adulterio masturbación pornografía prostitución práctica de la homosexualidad ¿qué sería juzgar en un sentido y en otro sentido? si yo digo esta persona tiene que consumirse en las llamas del infierno eso es juzgar porque estoy tomando el lugar de Dios pero si yo digo lo que está haciendo esta persona ya se trata de adultero ya se trata de gente que va donde las prostitutas o los prostitutos si yo miro a la persona con ese comportamiento y yo digo eso está mal yo no estoy juzgando en el sentido de Cristo entonces no juzgar significa no tomes el lugar de Dios pero no juzgar no significa que uno no tenga claridad moral porque el mismo Cristo nos dijo si tu hermano cometió una falta corrígelo señor pero yo como me voy a dar cuenta si cometió una falta si no lo puedo juzgar nunca ay hermano es que no juzgar significa no tomes el lugar de Dios entonces no nos dejemos confundir por esto además es muy chistoso cuando uno dice algo sobre homosexuales la gente le dice padre usted porque está lleno de odio usted porque contradice a Jesús perdón 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 tú que me dices que yo estoy lleno de odio eso no sería juzgar o sea que la cosa si funciona para un lado pero no funciona para el otro no se dejen confundir ustedes el verbo no juzgar tiene ese significado preciso no tomes el lugar de Dios ustedes pueden observar por ejemplo en primera corintio esto en hechos de los apóstoles ustedes pueden observar el discurso en el capítulo 15 me parece el discurso de San Pablo en la ciudad de Atenas y como dice San Pablo Dios ha designado un hombre para juzgar refiriéndose a Cristo resucitado para juzgar ese es el sentido del verbo juzgar el sentido más propio el sentido radical raizal del verbo juzgar entonces el no juzgar bíblico no significa que yo no tenga claridad sobre los comportamientos no significa eso significa que yo no sé cuál va a ser el desenlace último y eso es totalmente cierto ni siquiera sabemos cuál fue el desenlace último de Judas Iscariote yo no sé cuál es el desenlace último de Judas Iscariote se salvó no se salvó yo no lo sé y tampoco me toca a mí resolverlo lo mismo no me toca a mí resolver si el homosexual que dirige de manera escandalosa y obscena el orgullo gay en Bogotá o en Nueva York o en París yo no sé si esa persona se va a condenar ese no es mi problema yo no tengo que definir eso porque yo no tengo que tomar el hogar de Dios lo que yo sí puedo decir es que hay comportamientos que no son eso sí lo puedo decir y eso es perfectamente bíblico pero la iglesia es la institución más hipócrita porque la iglesia tiene unos un discurso pero tiene una cantidad de corruptos y de pedófilos y de homosexuales y todos son unos mentirosos suponiendo que eso sea cierto suponiendo que todas esas acusaciones sean ciertas y sabemos que lamentablemente son ciertas en algún porcentaje suponiendo que eso sea cierto ¿tú qué quieres? ¿que cambiemos el ideal o que nos movamos hacia el ideal? aclárame ¿qué es lo que tú quieres? ¿quieres que cambiemos el ideal? o sea para ti dejamos de ser hipócritas cuando dejamos de decir que lo bueno es bueno ¿esa es la manera de dejar de ser hipócritas? pues yo tengo otra manera de dejar de ser hipócritas sigamos diciendo como debemos decir que lo bueno es bueno y trabajemos por avanzar hacia ese bien esa es la manera de no ser hipócritas la manera de no ser hipócritas no es rebajar el ideal es subir la vida esa es la manera correcta de dejar de ser hipócritas como tú quieres llamarnos bueno terminamos así la parte de nuestras palabras bandera de nuestras palabras dragón espero que se les haya pasado el miedo y espero que nos sintamos sobre todo más conscientes de la batalla en la que nos encontramos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén